Bueno, adelante la palpita arriba un poquito Y esa palpa arriba de las mujeres, venga Están animando la noche aquí Venga esa palpita arriba Juega la mano, juega la mano, juega la mano Y esto dice Para todas las mujeres bonitas He quedado de repente absolutamente Cierta de llanto Y totalmente tarda deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y tu escabezición Y nada Me dices nada Si no querida Esto es un adiós No te suena, amor No llegas A mi vida Pero Ya no me escuchas Y me escuchas Y me dejas así Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con tu compañía Sola con quererte tanto Y me escuchas Y me escuchas A pesar de tu amor A pesar de tu olvido Y me escuchas 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 Sola con mi soledad Y me escuchas Y me escuchas Nada, no me dices nada, no soy solo venida, esto es un adiós, y no te suena cuando llegas a mi vida, pero ya no me escuchas, me escuchas la cara y me dejas así. Solo con mi sol, solo con mi compañía, solo con mi gente daño, que me quedas ciegas si tú me querías, solo con mi sol, solo con mis sentimientos, pero con presa de sol, y sigo esperando en mi concreto. Y yo por ti, a pesar de tu olvido, porque el rito de un año me falta tú, tú seguirás siendo yo. Música Caliéndote a pesar de tu olvido Porque en tu raíz me mata tú Tú seguirás siendo mío Música Música Gracias, no se escuchan esos aplausos ahí Están tumbidos de frío Aquí no hace frío, ya Música